Los saluda Paco Macías. Rosita Arenas tenía un sueño, convertirse en una gran actriz, y lo consiguió. Ha sido uno de los rostros más hermosos en la época de oro del cine. Es sobreviviente de una generación de figuras que participó al lado de los galanes más encumbrados. Pero no podemos hablar de Rosita sin antes mencionar a su papá, el actor español Miguel Arenas, quien participó activamente como actor de soporte en la industria fílmica nacional. Repasemos parte de su vida y su obra. Alicante es un bello puerto en la costa mediterránea. En 1902 nació en ese municipio español Miguel Arenas, a quien el ambiente teatral llamó a temprana edad. Empezó su formación en la sociedad Ramón de Campo Amor, quien fuera poeta y político, nombrado en 1847 gobernador de la provincia de Alicante. Miguel Arenas integró la compañía de Arturo Lledó, y en 1919 se incorporó a la de Loreto Prado Medero y Enrique Chicote, geniales comediantes que actuaban en el Teatro Cómico de Madrid, también conocido como Teatro de Capellanes. Loreto Prado fue célebre figura de la era de la comedia española, a principios del siglo XX. A los 18 años de edad, Miguel Arenas formó el trío teatral de variedades alicantinas llamado los Hernán Alvarenas, compuesto por él mismo, además de Manuel Álvarez y Josefina Hernández. Le iba también al joven Arenas con su trabajo escénico, que se lanzó a la aventura de cruzar el Atlántico. Salió de su país para iniciar una extensa gira teatral por toda Latinoamérica, incluyendo México, donde Miguel inició una prolífica carrera en el cine como actor de soporte. Mientras trabajaba en Venezuela, su esposa dio a luz a una hermosa niña, a la que llamaron Rosita. Vio la primera luz en Caracas, el 19 de agosto de 1933. Miguel Arenas y su esposa estaban naturalizados como mexicanos y quisieron que su hija tuviera la misma nacionalidad. Rosita fue registrada en la Embajada de México en ese país, por el gran amor que su padre sentía por esta nación, donde logró que el público lo acogiera como uno de sus artistas favoritos. Miguel Arenas estableció su residencia definitiva en México, para incursionar como guionista y productor de la película Toros, amor y gloria, realizada en 1943, al lado de Sara García, María Antonieta Pons y Lorenzo Garza. Entre las primeras películas en que podemos recordar a Miguel Arenas, se encuentran El Gran Macaquicus, comedia realizada en 1944 y protagonizada por Joaquín Pardavé. Ese mismo año participa en la película Amok, con María Félix, Julián Soler y el actor español José Goulart. Cabría señalar que esa fue la única ocasión en que la doña lució una rubia cabellera, al estilo de las divas internacionales. María Félix dio vida a la hermosa señora Belmont en aquella cinta, y en la que interpretó a dos personajes, y tuvo que utilizar una peluca para interpretarla. En 1945, Germán Valdés y Marga López hacían su debut fílmico en la cinta El Hijo Desobediente, donde también figuró Miguel Arenas y la actriz cómica Telia Magaña. Miguel trabajó también con Cantinflas, en la película Un día con el Diablo, donde también aparece Andrés Soler. Y con su hermano Fernando, trabajó Miguel en la cinta Cuando los padres se quedan solos, donde alternan con Susana Guizar y Matilde Palau. Esa película se realizó en 1949, bajo la dirección de Juan Bustillo Oro. En 1952 se realizó en México una de las películas más representativas en el género bíblico, El mártir del calvario, protagonizada por Enrique Rambal, y donde Miguel Arenas interpreta a José de Arimatea. Dos años más tarde, Miguel tomó parte como Don Gilberto en el elenco de la cinta Los Fernández de Peralvillo, al lado de David Silva, Víctor Parra, Rebeca Iturbide, Miguel Manzano, muchos más. Esa cinta recibió el Ariel como mejor película. Y nuevamente con María Félix, volvió a trabajar Miguel en 1957, dando vida al papá de María en la película Tizoc, al lado de Pedro Infante. Otra premiada película fue Macario, joya del cine de oro y protagonizada por Ignacio López Tarso. En esa historia de 1960, Miguel Arenas interpreta al Inquisidor. Don Miguel fue dirigido por directores como Roberto Gabaldón, Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo, Gilberto Martínez Solares, Luis Buñuel. Miguel fue un hombre entusiasta. Pasaba mucho tiempo en los sets de filmación. Los estudios eran como su segunda casa. Hizo muchos amigos. Rosita era muy querida para él. Le dedicaba el tiempo que podía. Cuando filmaba, la llevaba a los sets donde ella disfrutaba de ese ambiente de reflectores, artistas y escenografías fantásticas. Y ese mundo la atrapó para siempre. Decidió ser una gran actriz de México. Pero la escuela era un requisito indispensable en su familia. Rosita fue desde su infancia una notable alumna. Estudiaba en el colegio Motolinía y sacaba muy buenas notas. Todos los días estaba a tiempo para abordar el autobús escolar. Le gustaba la convivencia con sus compañeros. Era una jovencita sencilla y carismática. Pero nunca se imaginó don Miguel que aquellas constantes visitas de su hija a los sets de filmación despertarían en la pequeña la inquietud de seguir sus pasos en la misma dirección. Y se percató de ello cuando le anunció que tomaría parte en el concurso de la Reina de la Primavera. Escaparate de belleza que fue muy importante en aquella época y el que antes habían ganado las también hermosas María Félix y Elsa Aguirre. A sus 17 años de edad, Rosita lucía bellísima, mujer alta y de rubia cabellera. Dejaba boquiabiertos a quienes la veían pasar. Su sonrisa y carisma cautivaban a los jóvenes de aquella época. El sector universitario la apoyó para el certamen y Rosita fue coronada. Su triunfo en ese concurso no pasó desapercibido para productores de películas, quienes vieron en ella a una promesa del cine, gracias a su talento y atractivo. Su padre influyó mucho en su formación artística, pues lo admiraba en su trabajo escénico. El sueño de Rosita comenzaba a cristalizarse. Ella estudiaba la carrera de contaduría y decidió abandonarla para dedicarse por completo a la actuación y seguir la voz de su destino. Su incursión en la pantalla grande fue a través de papeles como Extra, al igual que muchas actrices que fueron reconocidas por sus brillantes trayectorias, como Ketalabat, Evangelina Elizondo, Silvia Derbez, muchas más. Era la época de los nostálgicos estudios Clasa, que se encontraban en Avenida División del Norte y Calzada de Tlalpan, donde hermosas actrices desfilaron en sus inicios. Ahí se realizaron las más bellas joyas del cine, como Salón México. Rosita ya era parte de ese mundo de sueños. Se ganaba la confianza y seguridad a través de discretos papeles que desempeñaba. Su debut estelar no pudo ser menos afortunado. En 1951, el director Ismael Rodríguez buscaba talentos y bellos rostros para sus películas. Tenía un ojo clínico para integrar sus repartos. Volteó hacia Rosita y le dio su primera gran oportunidad al proponerle ser parte del elenco de las exitosísimas cintas a toda máquina. Y que te ha dado esa mujer, en la que llevaron como protagonistas a dos de las estrellas más taquilleras de los años 50. Pedro Infante y Luis Aguilar. Rosita Arenas se ganó la simpatía del público. Desde entonces, la guapa actriz se convirtió en una artista muy popular en todo México. Su ritmo de trabajo subió como la espuma. Era incansable. Su carrera da cuenta de más de 50 películas nacionales y extranjeras. La mayor parte de ellas filmadas en la década cincuentera. También fue llamada para trabajar en la cinta Fieresilla, al lado de Domingo Soler, Eduardo Noriega y Carlos López Noctezuma. En 1952 aparece en el genial detective Peter Pérez, al lado de Antonio Espino Clavillazo. Ese mismo año participa en La hija del ministro, con Luis Aguilar y José Elías Moreno. Al año siguiente, se filmó El Bruto, dirigida por Luis Buñuel, y en donde actúan Pedro Armendariz, Cati Jurado y Rosita Arenas. Los críticos de cine reconocieron la sobresaliente actuación de Rosita en esa película. También en 1953 se filmó El Señor Fotógrafo, donde Rosita Arenas aparece al lado del inolvidable cómico Mario Moreno Cantinflas. Incluso se mencionó en las crónicas de la época un romance entre ellos. Y no sería raro, ya que el mimo de cómico solo tenía la facha, pero fuera de los escenarios era ojo alegre y las rubias eran su debilidad. Tan solo habría que recordar a Miroslava o Irán Ehori como bellas mujeres a las que amó. Rosita Arenas era toda una bella edad. Lucio su escultural figura en cintas como El Médico de las Locas, realizada en 1954. Siempre quiso demostrar ser una actriz con talento y gracia. Y así lo hizo en las películas Los Tres Mosqueteros y Medio, donde trabaja de nueva cuenta con Tintán. En 1958, Rafael Portillo dirigió la trilogía fílmica titulada La Momia Azteca, donde Rosita Arenas aparece al lado de Ramón Gay, con quien figuró también en Las Aventuras de Carlos Lacroix, que antes de llevarse al cine, bajo la dirección de Zacarías Gómez Urquiza, fue una exitosa radionovela policiaca. Era el principal programa de la XEW en su época dorada. Se transmitía los domingos por la noche y participaban artistas de la talla de Arturo de Córdoba, Marga López, Tomás Perrín. Esa legendaria serie radiofónica se adaptó también a una popular historieta, como las que eran muy conocidas en los años 40 y 50. En el cine, el público se deleitaba con películas de aventuras. Y uno de los actores populares en las películas de acción y drama fue Wolf Robinskis, con quien Rosita alternó en las películas Neutrón contra el Dr. Caronte y la Gitana Blanca, donde también figura Isabela Corona, quien también trabajó en El Espejo de la Bruja, y donde Rosita vuelve a alternar, lo mismo que con Armando Calvo. En 1958 aparece con mucho éxito en las carteleras de cine la película Escuela de Rateros, donde Rosita Arenas trabajó nuevamente al lado de Pedro Infante. Hay que aclarar que esta película fue la última que filmó Pedro en 1957, poco antes de morir en aquel terrible avionazo. El estreno de esa cinta ocurrió al año siguiente, con salas de cine abarrotadas para ver al ídolo de Guamuchil, en lo que fue su tercera película a color. En los años 60, Rosita Arenas lucía más plena que nunca, y con una madurez artística que la hacía un cheque al portador en taquilla. Intervino en una saga de películas de aventuras campiranas, de nueva cuenta con Luis Aguilar. También trabajó con Miguel Aceves Mejía. Hicieron buena química. Trabajaron en las cintas Rogaciano el Guapanguero. Y hay ángeles con espuelas. Y no podía faltar Mauricio Garcés. Para las comedias se pintaba solo. Trabajó con Rosita en Casi Casados, donde también aparecieron Fernando Casanova y Óscar Pulido. El trabajo fílmico de Rosita trascendió fronteras. En la década sesentera, filmó en España la película Marcelino perdió el tren, cuyo título original es El hombre que perdió el tren. Y donde aparece al lado de Armando Calvo y Tony Leblanc. Tulio de Micheli dirigió la película realizada por México y España, El amor que yo te di. Donde Rosita Arenas figura al lado del galán otoñal Arturo de Córdoba. Y la guapa Amparo Rivelles. Otra película española filmada por Rosita fue El niño de las monjas, con Enrique Vera y Ángel Garaza. Con Francisco Raval compartió créditos en la cinta Diez fusiles esperan. El éxito fílmico de Rosita era indiscutible, pero en El amor tuvo algunos altibajos. En 1958 se casó con el actor español Jaime de Mora y Aragón, quien pertenecía a una familia de abolengo. Filmó entre otras películas Mi secretaria está loca, loca. Al lado de Ricardo Blume, Un adulterio decente con Carmen Sevilla, Carola de día, Carola de noche, Con Marisol o Agáchate que disparan, Al lado de las gemelas Pili y Mile, Muchas más. Desafortunadamente, el matrimonio entre Rosita y Jaime solo duró dos meses. La actriz sintió que no era el hombre de su vida. Aceptó que se había equivocado. Fue una amarga experiencia y cada quien siguió su camino. Jaime regresó a España y nuestra bella actriz siguió atendiendo sus compromisos fílmicos. Pero el amor no dio tregua a la hermosa actriz. En los asuntos del corazón siempre hay sorpresas. Apareció en su vida Abel Salazar. Unieron sus destinos a través de elegante boda. Y su dicha no pudo ser mayor con la llegada al mundo de dos hermosas hijas. Claudia y Rosita Salazar Arenas, exitosa guionista de televisión. En 1963, Abel y Rosita filmaron La Maldición de la Llorona, donde también actúan Rita Macedo y Carlos López Moctezuma. Con el tiempo, Abel Salazar y Rosita se divorciaron. Pero su carrera los volvería a unir en proyectos televisivos, como lo fue a través de una de las series históricas más aclamadas en la televisión. Senda de Gloria, realizada en 1987, con un maravilloso elenco. Rosita Arenas participó en tres episodios con el papel de Mercedes, mientras que Abel Salazar dio vida al general Rosario Talamantes. En 1991 se realizó la telenovela Valeria y Maximiliano, protagonizada por Leticia Calderón, como Valeria Landero, y Juan Ferrara, dando vida a Maximiliano Riva. En esa historia, Rosita Arenas y Carlos Bracho interpretan al matrimonio Landero. Esa telenovela fue catalogada como la mejor producción del año, y donde Marco Muñoz, Juan Ferrara y Leticia Calderón fueron premiados por sus actuaciones. Otras exitosas participaciones de Rosita Arenas en la televisión fueron en los programas Hora Marcada y La Edad de Oro. Antes de retirarse del escenario artístico, Rosita Arenas regresó al cine en 1992 para participar en la película Cambiando el destino. Dos años más tarde, fue invitada por el director Víctor Ugalde para figurar en el video Home Me Permites Matarte, donde Rosita interpretó a la madre de la sensual actriz Lina Santos. Rosita Arenas vive rodeada del amor de sus hijas y nietos. Convive mucho con ellos. Recuerdan juntos sus andanzas escénicas. Ha ganado muchos afectos. Queridas actrices la tienen en la más alta estima, como es el caso de Anita Martín y Ketalabat, quienes han manifestado conceptos de admiración hacia su persona y carrera, que ha sido aplaudida por varias generaciones. Sirva este espacio para reconocer ampliamente la trayectoria brillante de Rosita Arenas. Mujer incansable en el quehacer artístico. Su figura queda plasmada en las inolvidables películas que filmó. Y su imagen hoy forma parte de nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!